este es el pensamiento del padre pío para hoy no te fastidies demasiado por curar tu corazón pues tu pena lo volvería más enfermo no te esfuerces demasiado por vencer tus tentaciones pues con violencia las fortificarías más desprécialas y no te preocupes más hermanos este pensamiento del padre pío de hoy es un consejo frente a la tentación es el consejo para luchar no pensemos tanto en el dolor en la herida del corazón porque esto la hará doler más no nos quedemos pensando tanto en las tentaciones porque las vamos a fortalecer lo que hay que hacer es huir despreciar la tentación el dolor el sufrimiento poner la mirada y la confianza únicamente en dios no nos quedamos